Si soy yo, la mujer que te ama y te cuida Quien te da cuando quieras el alma y la vida Yo que fui en tus brazos un día mujer Yo que nunca he sentido otra piel Y otros labios que no fueran los tuyos Porque hoy vas buscando de amor aventuras Y porque tú me llenas el alma de dudas ¿Qué pasó? Mi maestro, mi dueño y un señor Dígame usted lo que le faltó La mesa del amor Quizá ternura o más Es una copa de chapán y música romántica Todo lo que tú me pidas yo te voy a dar esta noche Ven amor y tómame, de tus besos lléname Y en tus fantasías y locuras me ardenme Una copa de chapán y música romántica Todo lo que tú me pidas yo te voy a dar esta noche Ven amor y tómame, de tus besos lléname Y en tus fantasías y locuras piérdeme Que tu matrimonete En tus fantasías y locuras me ardenme Ven amor y Y música romántica Todo lo que tú me pidas Ya te voy a dar esta noche Ven amor y tómame De tus besos lléname Y en tus fantasías y locuras Pérdeme Una copa de chapán Y más pasión Una copa de chapán Y música romántica Todo lo que tú me pidas Ya te voy a dar esta noche Ven amor y tómame De tus besos lléname Y en tus fantasías y locuras Pérdeme Una copa de chapán Y música romántica Y en tus fantasías y locuras Pérdeme Pérdeme Una copa de chapán Y música romántica Todo lo que tú me pidas Ya te voy a dar esta noche Ven amor y tómame De tus besos lléname Y en tus fantasías y locuras Y en tus fantasías y locuras Pérdeme Y en tus fantasías y locuras Una copa de chapán Una copa de chapán Y música romántica Y en tus fantasías y locuras Pérdeme Y en tus fantasías y locuras Una copa de chapán Y música romántica Todo lo que tú me pidas Y en tus fantasías y locuras Pérdeme 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 Pérdeme